Saludos a todos los que nos han dado a todos los niños que nos van a dar Es que hay muchas ganas que se han dado para que se me dejan No como quiera, no como quiera, no como quiera, no lo hago, no lo hago Y eso ni todo lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago Y eso ni todo lo hago, no lo hago, no lo hago Saludos a todos los niños que nos han dado a todos los niños que nos han dado a todos los niños que dejen a todos los niños Jaros ¡Gracias!